No creas que te puedes ir burlándote de mí. No creas que te puedes ir acusándome. Yo soy Santa 2, un revete con razón. Te voy a aterrorizar y a sufrirle tu Navidad. ¿Santa Claus? No exactamente. Yo soy Santa Troz, un rebelde con razón. Te voy a aterrorizar. Es horrible tu Navidad. No te haré daño, Adrian. Estoy en deuda. Me diste un regalo y no lo olvidaré. De hecho, te vengaré. ¡Nos vengaré a los dos! ¡No, espera! ¡Quiero la Navidad de la venganza! ¡Ah! 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 ¡Plaga! ¡Las garras! ¡Santa Claus llegó este año, querida Chloe! ¡Ah! ¡Horrible Navidad para todos! Yo soy Santa Troz, un rebelde con razón. ¡Mi regalo! Te voy a aterrorizar, que se olvide tu Navidad. ¡Mamá! 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 ¡Oh! 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 ¡Mamá! Gracias por ver el video.